Este viernes, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, arribó a la zona metropolitana de Guadalajara para realizar un recorrido de supervisión en el proyecto de la línea 3 del tren eléctrico, luego de que tras concluir la pasada administración federal, estos trabajos para finalizar el proyecto quedaron detenidos. El titular de la SCT a nivel federal llegó a las instalaciones de talleres y cocheras ubicadas en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque, alrededor de las 9 horas con 35 minutos. Posteriormente, arribó la alcaldesa de Tlaquepaque, Marilena Limón, el director del CTEU, Rolando Valle, el alcalde de Zapoban Pablo Lemus, Ismael del Toro de Guadalajara y Juan Antonio González de Tonalá, así como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Cabe destacar que las autoridades antes mencionadas realizaron una supervisión en general a toda la línea 3 del tren eléctrico, desde la zona de talleres y cocheras, así como a las 18 estaciones de esta línea. El recorrido de las estaciones elevadas se dio en uno de los trenes de la línea 3, mientras que las estaciones subterráneas se hizo a pie. Posteriormente, el acto protocolario en la estación Arcos de Zapopan se realizó para reactivar formalmente los trabajos, esto luego de alrededor de tres horas y media de recorrido. En el presidium se sumaron el secretario de Infraestructura David Zamora, el secretario de Transporte Diego Monraz y especialistas técnicos de la SCT para concluir este evento alrededor de las 2 de la tarde. Roberto Hurtado, Meganoticias.